Vamos, vamos, listo. María Fernanda Arboleda es la nueva soberana de Manizales y de la Feria de la Capital de Caldas. ¿Qué piensa en este momento? ¿Cómo le pareció la experiencia? Y sobre todo, ¿qué le quiere decir a los manizaleños que desde hoy usted es su reina? Yo quiero comprometerme con todos los manizaleños, mi ciudad, a que yo seré un orgullo para ustedes, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para poder representarlos y que se sientan muy orgullosos de esto. Realmente fue una experiencia muy bonita, conocí personas encantadoras, mis compañeras, realmente todo fue muy lindo. Bueno, desde mucho antes se había dicho que la reina de Manizales y de la Feria tiene que tener muchos conocimientos de café, tiene que entregarse a la gente, ¿está preparada para todos estos desafíos que no encierran solo la belleza? Claro que sí, estoy preparada porque tengo claro que ser reina va más allá de la belleza. Bueno, ¿y cómo le pareció el certamen, las preguntas, cómo fue la tensión del momento con sus compañeras? Hablemos un poco de esos momentos especiales. Es muy difícil, es muy difícil porque cuando estás aquí parado, estás en una incertidumbre y no sabes qué va a pasar, pero todo salió muy bien, mis compañeras encantadoras, o sea, no puedo decir nada de ninguna, todas son muy lindas y muy buenas personas. Y por último, lógicamente, ese mensaje grande para cada uno de los manizaleños, para cada uno de los visitantes que nos estarán viendo y que estarán presentes en la Feria. Estaré orgullosa de estarlos representando y estarlos acompañando en cada una de las actividades que se realizarán. Muchas gracias.